qué tal amigos de youtube bienvenidos a otro episodio de hotline miami 2 rank number y bueno vamos a continuar exactamente donde nos quedamos en el episodio anterior estos muchachos de las máscaras parece que se organizaron por ahí bueno organizarse tal vez una palabra fuerte este pero nos tienen aquí en un nivel jugando claro los gordos no los gordos no este estamos jugando primero como a cabrón ese güey no lo vi toma no como el osito que trae dos metralletas y luego como este señor con máscara de cebra y tú no has visto nada uy dame eso dónde está este gordito oye oye hay que güey y la puerta bien gracias yu huu toma 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 tú también se mataron goldito justo así pum hoy tal vez no ay cabrón toma toma tú también g ah 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 chukuk chukuk чukuk jukk chukuk juu jukk chukhh hehehehehe oops hmm Perrin Parece que nos están esperando aquí Y me da un poco Dependiente la verdad No Cálmese don Carajo no alcanzo a ver lo suficiente Una escopetilla ¿Por qué no? Esos weyes siguen dando sus rondines No hay manera de salir más que por el otro extremo Bueno Jejeje Jejeje Bien Sebrita Este es don serpiente Agárrate de golpes Ah si se puede Oh dios 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 Estaba jugando cuando le dije que matara a este gordito Pero Es Tony Oh cierto Es Tony No puedo agarrar armas de ningún tipo Así que todo es a golpes Ey ey Toma Toma tú también Este gordito estaba vivo Estaba Si nada de armas Nada Supongo que lo hace interesante Aunque Si lo hace interesante como Es último nivel hijo de su madre Que me tardé años en Oh Años en completar Véngase Véngase Véngate tú Véngate Véngache Véngache Ah que huevos Que huevos Rancheros Ah Uh Eh Goldito No 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 Ay Véngase por los perros A ver Ay Tú gordito Ay tú gordito también Ay no Viene No seas Pagan fila Bros También Ay no Yuhu Yuhu Gordito Ah 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 Toma Y otro gordito Tómala también Ja 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 Jajajaja Yuhu Yuhu Toma Yuhu Señor Ah Uh Yuhu Toma Toma tú también Ah, qué pendejo Y ni siquiera rompen el vidrio ya O sea, qué pedo ahí Qué pedo, qué pedo Ay, qué pendejo Hay vidrio ahí, qué pendejo Oh, gordito, ¿eh? Toma Nadie me ha visto, nadie me ha visto Nadie me ha visto, nadie me ha visto Ey, ey, ey Eso, vente, 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 vente Venga, chum, venga, chum Ok, creo que le voy a dar la vuelta a este cabroncito ¿Por qué? ¿O no? Ay, le ando cagando Ay, le andaba cagando, amigos Toma Andaba cagando otra vez Ay, ay, no mames No mames, no mames, no mames Qué pedo, dije, gordito Cábele Ups Ay, sí, la cagué La cagué Ahí viene el gordito Toma 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 Ay, pendejo No te atores, no te atores, no te atores Ahora sí voy a chillar, amigos Ya llevo un chingo en esto Un chingo Un chingo Un chingo Un chingo Y le ando cagué Ménuds roi y una ventanita por ahí y y y y y y ay cabrón a y hay una pincha mesa aquí ay cabrón por fin hijo de su madre bueno amigos eso va a ser todo por este episodio de Hotline Miami 2 en el siguiente episodio continuaremos justo aquí donde nos quedamos se los prometo y no se olviden de darle like a este video de comentar y de suscribirse al canal para ver más en Danny the Toad nos vemos